Capítulo 3, Despidiendo a Colombia Parte 2, Valle del Cauca, Colombia Hicimos varias paradas en el Valle del Cauca, la primera fue en Tuluá Después, pasamos a Buga, donde nos encontramos con la feria, que justo a estos días iniciamos Y claro, cualquier feria en el Valle del Cauca, animada por comparsas de salsa Disfrutamos de la cabalgata, una actividad que le gusta mucho a Judy y a Juan Y gente de Cali disfrute y humea, en una botella, pido en la canega, en una calibella, la gente respeta Oiga, mire, vea, venganse a Cali para que vean Vaya despacito, si ya va a plencido, si no navegando, se arranca en un río Quédese quietico, ya está amanecido y después de calce vaya a ser Estamos desde Uga en la Trabajorata de la Esferia y Uga está un poquito asustada porque estaba ahí nuestra figura también y empezaron a apatearse entre ellos, nos dio susto, vean, hasta los manes tienen escotes. Uga es muy conocida por la Iglesia del Señor de los Milagros. Miles de fieles católicos llegan a este lugar para agradecer a Dios por los milagros concedidos. El 22 de julio recibimos nuestra primera visita. Nuestra hermana Pilar nos acompañó al avistamiento de ballenas en Buenaventura. Estamos en Buenaventura, uno de los puertos más importantes de Colombia, conociéndolo y con las ganas de ir a ver ballenas en la playa, Ladrilleros. Muchas gracias, salud y vida para todos. Muchas gracias, muchas gracias. El piano es de Cholta y el cuero, desde lo rural represento lo que quiero, eso es lo que hay. Vamos a ver, es como nos toca, Fieto One Seguen es loca. Vamos a los ladrilleros, esta pieza es el que le sepeja, desde el ganador al karateka. Everybody in the street say, whoa, Chucky down through with the flow. Hey, come on, man, let me tell you something, number one, here come on, Fonby. Vamos a los ladrilleros, esta pieza es lo que quiero, eso 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 es lo que quiero. Hey, let the music play, deja que la música avance y baila bastante, cuando yo cante, siente el golpe que te traigo yo, desde el pacífico chocó, vos sabés uno cuando el parlante, deje sonar el tambor que me llena. Ay, me cae. Hay gente dentro de Sudacar, estamos hoy desde Bahía, Malajar, en la playa de Alcieres, una lancha desde Buenaventura, que valió 55 mil pesos, 452 no lo dejaron. Tour de ballenas vale más o menos 25 mil pesos, 20, 25 mil pesos, fenomeno chevere, con la marea de maras que se baja, más o menos 200 metros, se baja y se hace playa, y después de 6 horas vuelve a subir y se pierde la playa. Si no puedo, no puedo, pues eso lo le damos para tratar, sí, no se puede. Hay un mundo que viene por ahí por la esquina, soy estilista y eso a mí me pone intranquila, las manos solas se me empiezan a mover y todo mi cuerpo pide mucho de querer, dígame muchacho cuanta plata que voy a 들어, porque este año voy con un nuevo caché. Ya se siente el punto y alborotar Porque suena el bombo y no es en la toalla Si te gusta el son que yo traigo Es porque suena el bombo De lado, ajustado, como quiera el bombo Hace que viene, hace que baja Como que dice, como que baja Como que viene, que suena el bombo Esta música que suena y que tanto sangre te impregna El recorrido por Ledrilleros, Juanchaco y el Parque Bahía Málaga Fue rápido, pero sin embargo pudimos disfrutar De las playas de la Costa Pacífica colombiana En el próximo capítulo, nuestro paso por la capital del valle Cali ¡Suscríbete al canal!